Y venían más los títulos que me ponía, no sabes ni limpiarte los pliegues, New York a Marifer Centeno, y es el canal de Adela Micha, New York pone, o sea, pone en duda, imagínate, 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 luego, este, su video, este me lo mandaron hoy, y es el video más popular, con 8809 comentarios, que gracias a Dios, la mayoría son benévolos conmigo y me defienden, se ve gigante New York junto a mí, ¿verdad? Este, pues, pero ¿por qué sigue, no? Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, o sea, está, mira, y Adela se deslinda, pues, si te deslindas, no lo monetizas, o sea, tan fácil, o sea, el sentido común, ¿verdad? Pero si te deslindas, no lo monetizas, y no lo sigues, y no lo sigues monetizando, yo creo que, pues, esto es un abuso, mira, se deslinda, pero ¿cuántos videos sube, no? Tacañón. Ahora dice que todo lo que pasa en la saga ya lo sabe, y eso no lo sabía. Puedes decir, Mariférez, como dice, Maca, o sea, hacer una análisis así, No, y aquí está, este, fue una verdulería, pues, verdulería que ella no paró, y que ella además consintió, y todo, ¿no? Que dice que a mí me faltó prudencia, nada más, ven, creen que me faltó prudencia, estaba hasta roja, ven, nada más, que inquieta estaba yo. Ni siquiera me veía la cara, me puso las pompis. Ven, ahí está, me puso las pompis, pero obviamente ella lo alarga, porque así sigue monetizando, ¿verdad? Y luego, la niurca es una, yo creo, niurca tiene que dar de qué hablar, es una mujer ordinaria, Mariférez, mis respetos, hay muchísimas gracias, de verdad. Se ve que Adela le tema a niurca, qué tristeza ver precisamente a una señora, qué falta de educación, súper sacatona la Adela, ¿por qué no dicen? Claro que esa mujer, esto lo dice Angelina Mendoza, niurca no tiene escuela, qué mala Adela, micha, aparte que Mariférez le pidió respeto por ser tu programa, por ser tu programa, por ser casa, y en hasta el momento solamente ha hablado bien de ti, pues sí, qué tonta soy, de verdad. Mis respetos para Mariférez, tienes más educación con una persona de 50 años, Mariférez está estudiado, la señora Adela, Adela, Adela Michael, adelante Michael, qué decepción, no apoyar a Mariférez, pues sí, qué tristeza, qué tristeza, ¿verdad? Se lava las manos, no señora, es su programa. Pues sí, la realidad es que, pues sí, o sea, ella dice que todo pasa por ella, pero dice que no sabía, pero también cuando yo comenté lo de la conferencia de prensa, tampoco lo sabe, o sea, pues entonces parece que no sabe tanto, ¿verdad? Como ella dice, saber de su negocio. Fíjense que yo no había querido ver los comentarios, porque yo estaba, pues cuando pasó eso, yo los vi después, mucho tiempo después, guau, qué tamaño es de Mariférez, bravo, niurca no tiene, yo también creo que el que tenga que gritar no quiere decir que te ponga en tu lugar, pues simplemente, pues el que no tiene argumentos grita, ya duerman a niurca, la muchacha tiene razón, todo se trata de respeto y cómo te hablan, o sea, pues sí, no, 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 ¿por qué dejan que esa mujer tan vulgar? Creo que es muy vergonzoso hablar, niurca grita para ganar según ella, pero no con argumentos válidos, muchas gracias, muchas, muchas, qué mujer más vulgar, esto está fuerte, ella es así, ¿por qué la aplauden? No, pues este, yo no, yo no lo aplaudí, Marito de una profesional, de verdad, muchas, muchas gracias, no lo, yo no había querido hablar de esto porque me duele. Perdón, es que me habló mi mamá y me dice, oye, qué pena que no tenga más material, es cierto, oye, se supone que tiene 40 años de trayectoria, por lo tanto su trayectoria es 10 años más grande que mi vida, yo tengo 30, y no me parece ni siquiera congruente la forma en que está haciendo las cosas, ¿no? Claro que me pone triste y sobre todo me duele, no sé si a ustedes les pasa, que cuando, que como cuando tus papás ven las cosas, como que sientes más feo, ¿no? Cuando tu familia lo ve, cuando se pasa a ti en privado, pues no pasa nada, ¿no? Pero, ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío, me los voy a poner ahorita en los comentarios, pues les agradezco muchísimo, de verdad, muchas, muchas gracias por tanto cariño, gracias por apoyarme, les puedo asegurar que yo después de eso me sentí muy, muy mal, pues empecé a ir a tu, o sea, regresé a terapia, estaba muy inquieta, es más, de que me bajaron las defensas, me dio COVID, o sea, obviamente porque mi estado de ánimo estaba muy vulnerable, ¿no? Y sí, qué lástima que ese tenga que ser su mejor contenido de este 2023, o su contenido más popular, ¿no? Qué terrible, qué terrible es a veces no darse cuenta de nuestra propia, no darnos cuenta de nuestra propia decadencia. ¿Tú qué opinas? Te voy a poner los comentarios, este, y demás cosas que lo agradezco, muchas gracias. Y es que realmente creo que es el colmo, a ver, jamás pudo contestar si le pagué, que contestó, pero ¿cómo sabe ella eso? Lo cual es una afirmación, para empezar. Dos, ella dice que se deslinda, pero sigue monetizando el video, por lo tanto no se está deslindando, al contrario, está siguiendo monetizando y lucrando. Sin duda alguna, esto a mí sí que me ocasiona un daño, claro que sí, yo la pasé muy mal cuando pasó esto, y me decían, oye, Marifer, ¿y tú por qué no pegaste? ¿Y tú por qué no gritaste? Hay gente que decía, qué aguante, qué educación tienes. La realidad es que yo no soy agresiva, porque yo no crecí en un entorno agresivo, ni en un entorno donde el que grite más fuerte ganó una discusión. En la casa, que es tu casa, pues siempre hubo argumentos. Creo que desafortunadamente Adela Micha habla constantemente de la perspectiva de género, pero yo quiero que veas los títulos que a mí me ponía. Marifer no sabe limpiarse, Marifer Centeno, Adela se deslinda, bueno, pero se deslinda y todavía volvió. Es que llego del grafo café de la condesa. Fui a Miramontes primero, que hacía muchísimo frío hoy, pero hay un chocolate caliente delicioso, y después me fui al de la condesa. Entonces, en la mañana estuve en uno y en la tarde estuve en el de la condesa. Después ya me fui a Cusco, porque también hago Cusco. Y entonces, me empiezan, llego y veo que estoy y me etiquetan de mira, volvió a subir el video. Y veo que dice, más populares, o sea, el más popular es ese video. De todo el año, de todo el año. Me quedé pensando, yo pienso que por la edad, pues a lo mejor no creció con esta idea de la sororidad, pero siempre ha habido respeto. Es una falta de respeto la forma en la que se refiere a mí. Es una absoluta falta de respeto. Y yo creo que ya no me puedo quedar callada. Ya en la conferencia de prensa mencioné. Ahora, jamás ha dicho, sí le pagué. Después dice, ¿cuánto cuesta un foro? ¿Cuántos años trabajó en Televisa? Y dime si alguna vez le cobraron por hacer uso de las instalaciones o al contrario, le pagaron. Cuando tú entras a una empresa, ¿tú pagas por hacer uso de las instalaciones? ¿Cuánto monetizó? Ahora, ¿le pagó más a su equipo? Porque hasta donde yo sé, y hay testigos de eso, no, no, no le pagó a nadie ni un centavo más. Entonces, puras incongruencias, puras mentiras. Yo no sé qué tiene en mi contra. Me da muchísima pena cuando mi papá y mi mamá ven esto porque son personas muy educadas, son personas de muchos valores. Cuando yo veo la forma en que ella se expresa de mí, siento horrible. De verdad, me parece espantoso. Es un daño, pues sí, es un daño moral, repito, grande. Es un daño a mi imagen. Y veo que sigue monetizando. Obviamente, gracias a Dios, la vida ha sido muy buena conmigo. Me dio la oportunidad. Llevo 12 años en hoy. Ya tengo mi programa en fórmula, que estoy muy contenta. Grafos y gestos. Y ahora vamos a estar en este mes todos los días en el espacio que deja René Franco. Estamos también con López Óriga desde el 2017 hasta, gracias, y yo espero en Dios que muchos años más, con Gustavo Adolfo Infante. Estoy, pues, trabajo en Televisa, trabajo en Hoy en las Mañanas. Tengo mi columna en Erealdo, tengo mi columna en TV y Novelas. Tengo dos grafos cafés, uno en La Condesa, Campeche 228, Colonia Condesa. Tengo otro en Cerro de Juvencia 130, Colonia Campestre. Echon Busco es el de Miramontes. Afuera dice grafos cafés en Grandotote. Y arriba hay un salón de fiestas. Y junto hay una como veterinaria que, ¡ay, me encanta! No como, es una veterinaria. Y venden accesorios y esas cosas. Grafo Café, que es café, pastel y grafología. Entonces, pues, gracias a Dios, la vida ha sido muy buena conmigo. El colegio, los cursos de grafología y los cursos del lenguaje corporal, formar peritos es una pasión, sin duda alguna, para nosotros. Entonces, vamos muy bien. Las clases son en línea. Tenemos alumnos en todo el mundo. Y, bueno, si quieren una beca, por favor, mándenme un WhatsApp al 556-579-9813. Pero sí les quiero dejar absolutamente las cosas que, los títulos que me ponía Marifer. No sabe. No, no, no. O sea, de verdad estoy sorprendida y estoy triste y me siento impotente de decir, yo no le he hecho nada. Yo hablé bien de ella hasta, pues, hasta que un día ya se burlaron tanto de mí, me trataran de humillar tanto y tantas veces, pues, que tenía yo en algún momento que contestar, ¿no? En algún momento, ¿no? Pero mira, este es una, en su canal, ve nada más los títulos que me ponía. ¿Qué les iba a decir? No, pues, obviamente nunca me pagó un peso, pero la realidad es que eso no, no, no. O sea, vamos, quedamos que de la monetización jamás pasó. O sea, pues, al contrario, ella sigue monetizando y a mí no más, no veo claro, ¿eh? Es más, no veo de dónde, este, ella va a, pues, a cumplir con su responsabilidad. Dos, este, pues, es una falta de respeto y entiendo perfecto que a lo mejor en su generación no existía esta apertura y sobre todo esta perspectiva de género, pero siempre ha existido el respeto y ella no me lo tuvo. Este, ¿me duele? Pues, claro que me duele, pues, ¿cómo no me va a doler que se refieran así de mí? ¿Cómo no me va a doler? Pues, ni que fuera yo de qué. Pues, claro que duele, claro que duele, claro que es incómodo. Este, sigue lucrando, sigue monetizando. Y una cosa que creo que todavía es muy importante que decir, ella jamás dice, oye, no es cierto, ¿no? Ante lo que yo dije en la conferencia de prensa, no me pagó, dijo, pues, ¿cómo sabe eso? Hay que investigarla, pero no dijo, sí, la pagué, ¿no? O sea. ¿Por qué se afan de hacer mierda a la gente? Y lo peor es cuando te subes al barco de hacer mierda al que se fue. Es decir, para quedar bien con la jefa o el jefe. Lo acabo de ver ahora con el asunto de Marifer Centeno, que se peleó con Adela Michá. Ajá. Y yo veo, discúlpame, no me acuerdo tu nombre, al colaborador. El señor, el gordito que está ahí con ella. Pero no era gordito, era otro. A un peloncito. Bueno, el que está al lado de Adela Michá. En ese, el día que le contestó a Marifer, y se le dejan ir a Marifer los colaboradores. Es lo mismo que pasó cuando Anita Alvarado se fue de Conmaxín y las colaboradoras hacen cacanitas. Y yo les dije en mi programa de internet, y lo voy a sostener siempre. No te subas al barco del que se fue a hacer caca al que se fue. Porque el día de mañana tú puedes ser el que estés en ese barco y todos se sumen contra ti. Yo ya lo viví. Y es doloroso. Claro que duele, Inés. Duele porque les diste tu vida. Porque tú consideras que es una...